Cuando me mires así, ay yo me muero por ti Ay, vente muy despacio Que yo me muero por ti Ven, mátame despacio Que yo me muero por ti Te quiero matar, lo ves en mi cara Solo para verte volver resucitada Me quieres matar, me quiero morir Esta vida nunca ha sido para mí, oh sí ¿Quién necesita respirar? Si lo más divertido llega después del final Te quiero lamer, morder, ahogar Hagamos de la muerte con esta aventura Dame tu boquita, rica, rica Que me quiero envenenar Dame tu boquita, rica, rica Aunque me pueda matar Dame tu boquita, rica, rica No lo puedo evitar Dame tu boquita, rica, rica Que yo me muero por ti Dame tu boquita, rica, rica Que me quiero envenenar Dame tu boquita, rica, rica Aunque me pueda matar Dame tu boquita, rica, rica Ay, no lo puedo evitar Dame tu boquita, rica, rica Que yo me muero por ti El cariño me tienes loco, mátame poquito a poco Húndeme y constróyeme un templo, bébeme mientras me voy deshaciendo Bébeme estoy quemando por dentro, yo muriéndome y tú riendo Yo matándote y tan contento, que le den por culo al tiempo Vente muy despacio, que yo me muero por ti Ven, mátame despacio, que yo me muero por ti Rica, rica, dame tu boquita rica, rica, que me quiero envenenar Dame tu boquita rica, rica, aunque me pueda matar Dame tu boquita rica, rica, no lo puedo evitar Dame tu boquita rica, rica, que yo me muero por ti Dame tu boquita rica, rica, que me quiero envenenar Dame tu boquita rica, rica, aunque me pueda matar Dame tu boquita rica, rica, no lo puedo evitar Dame tu boquita rica, rica, que yo me muero por ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video